¿Cuál es menor o mayor? ¿Menos 4 o 6? Siempre empezamos desde este lado. Menos 4, ¿será menor o mayor que 6? Menos 4 es negativo. Los negativos siempre son menores que los positivos, así que va su símbolo de menor. Y listo. Esta es una forma de hacer. Ahora un truco secreto es comernos al número más grande. El más grande entre un negativo y un positivo es el positivo, así que lo comemos así. Por eso este es el símbolo. Se obtiene lo mismo. Y listo. Y se lee, menos 4 menor que 6.